Bienestar Único esta semana tiene un invitado, como ya ven, muy especial. Él se llama Rogelio López y estará con nosotros con un tema muy especial. Muy buenas. Reciban un saludo de los hermanos y amigos de la programación OVM para que nos sintonicen, nos vean todo el tiempo a través de estos medios de comunicación. Los esperamos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche. No se pueden perder a Rogelio López. Gracias. Gracias.